La revolución tecnológica ha puesto al alcance de todo el mundo una magnitud de información que no existía antes de este evento. Eso se complementó con la existencia de una serie de instrumentos, particularmente los smartphones, el iPad y otros elementos que hacen de que una persona pueda acceder a esa información en tiempo real y durante las 24 horas del día, los 365 días del año. ¿Qué es lo que ha generado en los individuos? Todo el día y absorber la mayor cantidad de información posible a lo largo del día. Lo que pasa es que la información es infinita, el tiempo es finito y esto evidentemente genera algunos trastornos en la conducta de los individuos. La persona no puede prescindir de estar en contacto con su celular. Si pierde el celular le genera un enorme trauma psíquico. Si de pronto se lo olvidó en la casa probablemente regrese para tenerlo porque de alguna manera se ha desarrollado un hábito a estar conectado y la necesidad de estar conectado permanentemente. Incluso mucha gente ni siquiera apaga el celular cuando se va a dormir. Mucha gente vive una intoxicación por exceso de información. Este intento de tratar de absorber cantidades enormes de información sin seleccionar, sin filtrar, termina en generar una intoxicación como el exceso de cualquier otra cosa puede generar en el organismo humano. Consecuencias se han señalado bastantes en el sentido de trastornos de conducta generados por esta adicción que es como cualquier otra adicción. Y para combatir una adicción lo primero es restringir el acceso a la misma. Hay digamos distintos consejos que se dan. El primero de ellos es por lo menos apagar el smartphone o el celular cuando uno se va a dormir para poder descansar mejor y estar en mejores condiciones durante el día. Hacer pausas durante el día, no estar todo el tiempo pendiente de las novedades que le aparecen en Facebook, en Twitter o en el email. Y de esa manera disciplinarse un poco y poner un coto a la cantidad de horas que uno dedica a la atención del celular. Aquellos que están hiperconectados responden a un individuo que está todo el día pendiente de las redes sociales, pero que por otra parte en el mundo real es una persona solitaria. Aquellos que están hiperconectados.